amigos del canal martes de champions no podía dejar pasar la oportunidad de grabar este vídeo qué pasó con el sheriff un equipo de moldavia le ganó el real madrid 8 minutos de alargue o de más que de tiempo añadido presión a prórroga increíble increíble esto es el fútbol no el madrid que venía subido a la moto termina chocando con él con el sheriff y eso fue atraco y eso fue penaltis de inicio que solamente el árbitro y el bar vieron porque nadie que entiende un poco lo que es el fútbol y el reglamento podía pitar ese penalti a ver volvió el hombre o el puto amo el que domina el fútbol en modo mascherano leo messi leo messi convirtió su primer gol en el psg el equipo si bien no tuvo una actuación fenomenal bueno tuvo a sus estrellas sobre todo a mbappé y a leo que en el segundo tiempo se despertó el sitio y jugando al fútbol es cosa seria lo que pasa que luego de ver el partido en el parque de los príncipes me di cuenta porque guardiola insistió tanto por harry ken hace todo bien el city de pep automatismo juego de posición acordeón táctico como escribí en mi cuenta de twitter mueve al equipo de un costado al otro al equipo rival el equipo rival es generalmente sometido por el city pero le falta gol y esto se gana con goles amigos así que bueno apareció leo messi apareció el mejor el más grande de todos y el city se quedó con sabor a nada pero al fútbol juega muy bien el city de pep y juan malillo noche de champions noche de emociones del sheriff a leo messi el sheriff del fútbol el leo el leo leo es el más grande el mejor de todos chicos la verdad aquí en barcelona se lo extraña se lo extraña mucho no importa lo que pase no entremos a ver a revolver el pasado pero hablábamos aquí en la en la red al examen donde estamos ahora mismo con el camarero decía leo juegue donde juegue es el mejor y es el más grande hincha de barcelona obviamente el amigo que estaba ahí atendiendo nos en la mesa en la emblemática calle enrique granados aquí esta parte de barcelona es una maravilla los despido les mando un abrazo grande y bueno el fútbol es esto no hace falta tener los mejores cromos para jugar bien al fútbol hoy el sheriff dio una lección en el bernabéu y le enseñó a kuman que no es lo que hay porque el sheriff no es el psg y le ganó al madrid con autoridad jugando muy bien al fútbol acá es tener un entrenador idóneo con capacidad se acerca xavi al barça cada vez cada vez las partes se acercan más cada vez las partes están como en un modo negociación con posibilidades de que xavi cumple su sueño y yo creo que la porta también podría tener un entrenador que sería un piloto de tormentas muy importante tanto desde lo político como desde el día a día en el club veremos qué pasa veremos qué pasa pero noche de champions noche de emociones el sheriff es leo messi abrazo de gol suscríbanse y denle like